Me alegro de que el problema se sienta, porque obviamente, como pueden ver, he tagado a Eddie Earn y Canelo en el último video, y el ring no es un problema, así que, los dedos están arriba, estoy relajando, viendo algunos filmes, y, uh, Eddie, get the ring in, hermano. Amigos de Vox Time, al parecer todo se solucionó el día de ayer en la cuestión del ring que estaba, este, criticando el peleador Billy Joe Sanders. La pelea se va a llevar a cabo, esta persona dijo que realmente el Canelo quería un ring muy pequeño para una pelea de unificación de los títulos en el peso super mediano, ¿no? Al parecer ya se solucionó desde el día de ayer, comentó, o al menos eso es lo que se piensa, ¿no? Porque hablando de Billy Joe Sanders no se sabe si está hablando en serio, o está jugando, o está con sus tonterías, ¿no? La verdad es que esta persona puede decirte ahorita una cosa y el día de mañana reacciona todo lo contrario. Es un peleador que ha estado hablando muchas cosas, muchas críticas, estaba exigiendo un ring de 22 pies mínimo, lo máximo sería de 24, pero él prefería uno de 22, ¿no? Por lo menos. Entonces, habían dicho que se iban a ir el día de ayer a Reino Unido, ¿no? Que no iban a presentarse a la pelea, y de hecho no se presentó al cara a cara del día de ayer. Posó el mexicano solo las fotografías, y bueno, hizo su berrinche el peleador Billy Joe Sanders. Pues quién sabe si se solucionó, pero el día de ayer el mexicano Canelo Álvarez dijo que no le interesaba de qué tamaño fuera el ring. Que pusieran de 18 o de 24, da igual. Entonces, pues supongo que eso lo toma como un sí, el peleador Saunders, ¿no? Entonces le van a dar lo que quiso. Subió un video el día de ayer a las redes sociales, como bien comentaron ustedes, que se había solucionado, pero realmente no se sabe, ¿no? Como que es irónico este peleador, está diciendo, pues yo doy por hecho, doy por hecho de que me van a poner mi ring de 24 pies, ¿no? Dice así, mire Joe Sanders en las redes sociales de Instagram, desde ayer, ¿eh? Comentó esto. Estoy complacido de que el asunto se resolvió. El ring ya no es un problema, así que pulgares arriba. Estoy aquí, relajado, viendo unas películas. Eddie, mete el ring, amigo. Terminó comentando, este, Saunders. Entonces, pues como que una confirmación, confirmación no es, pero él está confiado, ¿no? Por las palabras del mexicano que dijo ayer, dice, a mí no me importa cuál sea el tamaño del ring. Voy a subirme a hacer mi trabajo, como siempre. Han tenido muchas excusas, lo importante es que yo estoy enfocado en ganar. Como siempre, comentó el Canelo Álvarez. Entonces, pues la verdad yo creo que se está guiando por lo que dijo el Canelo, entonces no hay ningún problema, ¿eh? La pelea sigue, yo ya lo dije. Yo no le creo a esta persona, y no hay que creerle ya. Quedan tres días, en esos tres días se va a aventar otras tonterías. Mañana va a decir que los guantes, ¿no? O va a decir que el peso, va a decir no sé qué cosas, que el vendaje, que la que se dopa. Porque ya lo comentó, lo dijo el papá, Tom Saunders, hace unos días. Que el vendaje también es un problema. Que lo vendan de tal manera al Canelo Álvarez de que le meten mucha venda, que hacen stacking. Golovkin, no sé si recuerdan el tema de Abel Sánchez y Golovkin. En la que Abel Sánchez también criticó esa situación, ¿no? Y al final de cuentas le dijeron, pues no, es legal hacer, meterle mucho vendaje. En la comisión de Nevada, ¿eh? No sé si en Texas sea la misma situación. Pero ya veremos las críticas de esta persona. Se va a querer largar un día antes. No va a querer pesarse. Va a haber una controversia antes de que inicie la pelea, ¿no? Parte de la personalidad que tiene Billy Joe Sanders, ya lo comenté ayer. De hecho, yo no le creo. No le creí yo eso del ring, la verdad, ¿no? Pero ahí dijeron que iban a checarlo, que no habían encontrado el tamaño del ring y que lo iban a poner. Entonces, pues a ver qué pasa. Algunos peleadores han estado comentando sobre la pelea. El peleador Dani García ve una pelea bien complicada para el Canelo Álvarez. Dice que es una pelea muy difícil. Mucha gente dice que el Canelo le pasará por encima a Saunders. Pero creo que va a ser más difícil. Sí, Canelo siempre tiene problemas con peleadores que pueden boxear. Y ese tipo, Saunders, es un boxeador de pura sangre. Puede estar sobre la punta de los pies toda la noche. Lo que comentó. Y bueno, pues la verdad es que sí es un buen peleador Billy Joe Sanders. Pero yo, personalmente, le he perdido ya la fe de todo lo que habla. Cosas muy exageradas. Bueno, se atrevió a comentar que va a noquear también. O sea, les recuerdo. O sea, el plan de trabajo no siempre ha sido boxear. Por eso quiere el ring de 24 pies. Quiere boxear. Pero también ha comentado que va a noquear. Entonces, dice que al golpe por golpe. Su papá dijo que se le gana con boxeo. Y él con golpes. Entonces, pues no sé. No sé qué creer. No le creo ya. Tengo mucha desconfianza de este peleador. Bueno, el pronóstico, obviamente, que siempre será a favor del peleador mexicano. Tiene todo para ganar. Es un mejor peleador. Tiene más poder. Tiene un buen boxeo. Buena habilidad. Juventud. Todo. Entonces, así está. También el peleador. Pauli Malignagui. Que ahorita es comentarista. Dice que le van a robar a Billy Joe Sanders. O sea, él siente que puede ganar Sanders por puntos. Pero que no se va a llevar la victoria. Es complicado ganarle. Y sobre todo en Texas. Al Canelo Álvarez. Ya se ha dicho esa situación. O sea, hay favoritismo. Hay unas decisiones localistas. El día de las peleas. Pero hay que tener fe en que no va a pasar. Si va a ganar el señor Saunders por puntos. Pues que se la den. Yo realmente espero que el que gane, gane claramente por knockout. O gane dando una exhibición de boxeo al otro. Que sería lo mejor. Una decisión unánime, indiscutible. Que no vaya a ser cerrada esta pelea. Nada más es lo que yo espero. Que el Canelo salga muy agresivo. Por todo el coraje que le ha estado guardando a este peleador. Por todas las tonterías que habla. Por todos los shows que se avientan antes de la pelea. Ahorita se aventó este. Estaba a punto de largarse supuestamente a su país. Pero no lo hizo. Ahora está diciendo que se dopa al Canelo Álvarez también. Que los vendajes son ilegales. Entonces vamos a ver que se inventa. Le quedan tres días de inventos al peleador Billy Joe Sanders. No dudo que vaya a ser competitivo. No dudo que sea un buen campeón. Pero todo lo que ha comentado realmente no me gusta. No me gusta. Porque el día sábado 8 de mayo. Tiene que demostrarlo con golpes. Con boxeo. Con inteligencia. Todo lo que habló. O sea no le vamos a perdonar que haga una tontería ahí. Que lo noqueen en 2-3 rounds. O sea eso. No se puede ser posible. De todo lo que hables. Que te destruyan rápidamente. Debe de ser una pelea muy inteligente de su parte. No le pido que vaya al golpe por golpe. Sería una tontería. Cada peleador va a llevar una estrategia. Debe de ser inteligente. Debe de hacer lo que le convenga el día de la pelea. No lo que el otro le convenga. Lo que le conviene al Canelo es que se pare. Que le meta un buen golpe. Y que de ese golpe se pare el peleador Saunders. Y que intercambie golpes con él. Eso no le conviene a Billy Joe Saunders. No tiene la pegada suficiente. En cierta medida. De poder noquear al Canelo Alvarez. Eso es muy complicado. Debe de irse por los puntos. Y eso debe de apegarse a su plan toda la noche. No intercambiar golpes. Por lapsos muy cortos. Debe de intercambiar. Pero no pararse completamente a intercambiar golpes con él. Entonces ese es el plan. Es el plan. No tengo que manejar yo a Saunders. Ni al Canelo. Para saber su plan. Se sabe como pelean los dos perfectamente. Entonces no me venga a cuentear. Saunders de que va a noquear. Se ve muy complicado. Yo sé que algunas veces si lo han hecho. Su amigo Tyson. Por ejemplo. Lo hizo. Estaba diciendo que iba a noquear a Dionta y Wilder. Y lo noqueó. Pero eso no es fácil. O sea. Bueno. Yo pienso eso. El boxeo no se sabe que va a pasar. Pero yo pienso que este peleador. No debería de intercambiar muchos golpes. Con el Canelo Alvarez. El Canelo. Se caracteriza por meter los golpes de poder. Los mejores golpes. Entonces el mejor golpe va a ser a favor del mexicano. Y bueno. Así está la situación. Muchas opiniones encontradas. Muchos dicen que van a noquear a Saunders. Muchos dicen que van a exhibir al Canelo. No lo sé. Exactamente. Obviamente. Que yo este. Voy a apoyar al peleador mexicano. Evidentemente. Y nada más le pediría mucha agresividad. Nada de estar con sus cosas. De sus dos, tres golpes de poder. Por Raúl. No. Mucha agresividad. Recordar todo lo que criticó este hombre. Todo lo que te dijo. Para que salgas con mucho coraje. A destruirlo. No rápidamente. Sino. Pues. Con mucho coraje. ¿No? Tirando muchos golpes. Como en la pelea del señor Callum Smith. Por ejemplo. Ahí si salió tirando muchos golpes del Canelo. Pero ese peleador se paró. Es muy diferente. Este señor no se va a parar. Va a ser más complicado pegarle. Pero aún así. Debe de tener la intención el Canelo. De tirarle muchos golpes. A este peleador correlón. Que se va a dedicar. A ensuciar. Y a estar molestando. En la pelea. Al peleador mexicano. Entonces. Se soluciona. El caprichito del peleador Billy Joe Sanders. O a eso al menos. Es lo que se espera. Y se comenta. Yo también lo espero. Ojalá. No vaya a inventar más tonterías. Y espero que les guste este video. La verdad es que no. No. A mí no me importa. Cual sea el tamaño del ring. Yo voy a subirme a hacer mi trabajo. Como siempre. Y tiene que pelear. Tiene que pelear el sábado. La pelea se tiene que hacer. Ojalá.